Como ya saben, todas las semanas les mostramos un episodio de todo lo que pasa detrás de cámaras en Betty en New York. Pero yo, esta semana, les voy a enseñar algo que nadie ha visto. ¡Hola! ¿Ni se te ocurra querer detenerme, eh? Simplemente con toda la educación, la dejé huir. ¿Tú quieres de decente lo que yo tengo de astronauta, Ricardo? Ustedes me comprenderán por qué la dejé ir. La verdad es la mujer más hermosa que mis ojos han visto y cada que la veo, es que nada más me acuerdo y me dan ganas de llorar. Ella tiene los planetas cruzados, ella la astrología se la llevó por el medio. Cuéntales, cuéntales, ¿quién es tu mejor amiga? ¿Quién es la más cool? ¿Quién te lleva el mejor amigo de todo? No, abre, abre, empieza. Tú eres la más cool, pero yo soy la que siempre invita. Podemos aclarar eso, ¿no? No es de culpa. Es horrible ser pobre. ¡Mi coche, mi coche! ¿Por qué te ríe? Lo que estaba haciendo era motivando al señor para que se riera más. A ver, señorita Patricia, venga, yo le ayudo. Véngase para acá para levantarla. ¡Guau! Véngase. ¡Suéltame, incompetente! ¡Dejáte que te bajes mi coche! Ay, 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 no mames, se me atoró el fe. Los niños pueden salir cabezones. ¡Esta no es! ¡Ellíscalo! ¡Hijo, es malísima! ¿De verdad? ¡De verdad! Yo saco a Patricia porque queremos hacer creer al papá de Betty que es la oficina de Betty. Ya le repetimos como 30 veces porque nos entran para variar ataques de risa. ¡Cortes! ¡Hijo, es el director! ¿Sí? ¿Cómo que ir? ¿Quién es café favorita? Soy yo. Lo que pasa es que le cuesta trabajo aceptarlo. En realidad, Silvia y yo nos queremos mucho. ¡Míngase! Sí. Muchísimo. Y como la riqueza y todo lo bueno de esta vida se acaba muy pronto. Sin modo, esto también se acabó. Pero la próxima semana seguimos con más y yo les dejo un besote. Yo soy así. ¿Qué hice yo para merecer una amiga como tú? ¿Me prestas 10 mil dólares? Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta. Soy así. Gracias.